Desde hace varias semanas, incluso me atrevería a decir meses, hemos estado hablando de los 11.000 puntos de IBEX 35 como objetivo a alcanzar. Durante las últimas sesiones decíamos también que existía una zona muy clara de soporte a los de 1.665 puntos y que en la medida en que este nivel no se perforara a la baja, seguiríamos apostando por los 11.000 puntos. No sé si veremos los 11.000 en cualquier momento o incluso los podemos superar con fuerza, no lo descarto, pero no lo descarto porque como ya saben la tendencia sigue siendo impecablemente alcista cualquiera que sea el espacio temporal que miremos. En mi opinión, marcar los 11.000, los 11.050 o los 10.970 puntos que se marcaron ayer es lo mismo. Quiero decir con ello que pese a seguir siendo alcista en el índice, así como en el resto de índices europeos, conviene ser cautos en un muy corto plazo, pues los máximos de ayer coinciden al TIC con la parte superior de un pequeño canal alcista de corto plazo que se comenzó a construir a mediados de abril.